Cuando crees Me lavaste tus ojos en mí Un misterio fatal presentí Luego una cita Y un beso de amor y después El dolor del adiós ¿Por qué tus ojos me embrujaron? ¿Por qué? Si tú tenías que alejarte después Solo me queda el recuerdo Glacial de tus ojos Es sombra y cristal Por un azón con negro No tiene paz mi vida Y solo sé desearlo Más y más soñarlo Y después orar Por un azón con negro La pelea cubre mi alma El agua que es la calle del dolor No es orante sin cesar En tu amor ¿Por qué tus ojos me embrujaron? Porque si tú tenías que alejarte después Solo me queda el recuerdo glacial De tus ojos De sombra y cristal Por un azón con negro Por un azón con negro No tiene paz mi vida Y solo sé desearlo Más y más soñarlo Y después llorar Por un azón con negro Las penas Tu venía Que larga Que es la calle del dolor Durando sin cesar Tu amor Gracias.